Muy buenas Robianos, bienvenidos a esta hora virtual y como estaréis notando, no soy Oscar, así que bienvenidos de nuevo a este programa número 15, soy Rescue Gamer, Manu, otros amigos, Harold, ¿qué tal estás? Ramón. Muy buenas, ¿qué tal? Y bueno, también tenemos aquí a Antonio, que podéis ver en los mundos de real o virtual como señor Tom, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Y nada, aquí tenemos el equipo improvisado, muchas gracias a los dos por estar aquí hoy y bueno, hoy tenemos un tema que creo que, la verdad es que creo que vamos a estar todos bastante de acuerdo en esto, pero bueno, no voy a dar más pistas, así que Harold, pásanos a las noticias de hardware y software de esta semana. Sí, como siempre aquí, aunque estemos en verano, pues siempre van saliendo noticias y una de ellas es una vieja noticia, que es ese visor de SteamVR que estaba haciendo LG, que mostraron en la GDC de 2017 y que al parecer, según ha comentado un desarrollador que pudo hablar con el equipo de LG, pues no siguen con el desarrollo y no están interesados de momento en producir dispositivos de realidad virtual. Es posible que vayan a centrarse en realidad aumentada. Ahora mismo, de hecho, en el último evento donde estuvieron, que es el Sunbox Immersive Festival, pues hablaban, estaban mostrando un servicio de consumo de vídeos para móviles, de vídeos de DRV, ¿vale? Y bueno, es posible que en el futuro tengan streaming con 5G, en fin, no sé si os sorprende o ya ni se acordabais de este visor. Yo, sinceramente, no lo recordaba, pero bueno, la verdad es que ahora mismo, en mi caso, veo una masificación de nuevos visores, en fin, pero no sé, ¿qué opináis vosotros? Pues yo creo que hacía ya mucho tiempo que no hacían ruido esta gente de LG y la verdad es que se veía venir, yo creo que se veía venir y, de hecho, incluso en el mundo de la telefonía móvil parece que están ahora un poquito más de capa baja y eso que estos años atrás habían tenido los LG G7, LG G tal, la gama G esta tan potente que iban teniendo y últimamente parece que hacen menos ruido, ahora que está Huawei ahí, incluso con lo del Beto y demás, lo he dicho, creo que incluso en el tema de la telefonía están un poquito flujos, así que están ahí, no sé, la verdad es que no tengo tan claro en qué se van a centrar, ni lo de realidad aumentada ni nada, no tengo muy claro hacia dónde van. O sea, ahí me llama la atención que este visor, o sea, las características que tenía, porque, o sea, estamos hablando de 2017 y apostaban por la misma resolución con la que ha llegado RIF-S, que es los 1.280 x 1.440 por ojo, a 90 Hz, 110 grados de foc diagonal y, bueno, ya sabéis, el tracking de SteamVR, que por eso era el soporte. Así que, bueno, es posible que al final no... Bueno, comentaron en su momento que lo iban a mejorar en base al feedback de los desarrolladores, pero lo cierto es que, como que comentabais, pues no ha habido noticias. Al final, como que todos los visores oficiales de SteamVR han ido un poquito yendo a menos, ¿no? Incluso HTC, que era el abanderado, y al final parece que ha tenido que venir Valve, ¿no?, a sacar el suyo propio y ya veremos qué tal. Claro, ahí está Cosmos, que no... Bueno, será compatible con SteamVR, pero al nivel de software, porque lo que es el tracking, pues ya se es inside out y no se olvidan ya de sus sensores y sus lighthouse, las estaciones base, al final... Bueno, si es que si lo perfeccionan, sí que es verdad que se convertirá en algo ya que no necesitan, ¿no? Si es igual de fiable, me refiero, del tracking. Sí, sí, sí. Y bueno, pues en hardware de momento no tenemos nada más, solo era esta noticia, pero en software, antes de entrar ya con el tema de juegos y otras cosillas por aquí, tenemos una noticia, pues interesante creo que es el tema de Microsoft, que ha lanzado una actualización que corrige problemas que... Pues había usuarios que estaban comentando que sus visores como Odyssey Plus o como Reverse, por ejemplo, pues tenían problemas de borrosidad y han lanzado esta actualización, Microsoft la ha anunciado y se trata de una actualización para Windows 10 y también para el plugin que nos permite jugar a contenidos de SteamVR con un visor de Windows MR. Tú, Rescue, lo conoces bien porque sé que tienes por ahí el Linux Explorer y sabes que, bueno, que es necesario. Y en este caso hablan de mejoras en la calidad visual, algo del mundo inclinado, que no sé bien a qué se refieren, y también hablan de que han mejorado la reproyección, la capacidad de escalado de HP Reverse, a ver si esta actualización ha solucionado un poco lo que comentaba Óscar en esas impresiones que se dieron aquella vez, lo que pasa que, bueno, ahora mismo no tenemos el visor en nuestras manos como para saberlo. Así que si tenéis uno, será bueno saber. La verdad es que todavía no he probado este update y tengo ganas, me llama bastante la atención, no solo por la mejora de claridad, sino también por la mejora de la reproyección que comentan, a ver si de verdad se nota todo como más fluido. Sí que es verdad que yo con el equipo que tengo y con las de Novo Explorer, en general no he tenido problemas, me ha funcionado bastante bien, pero recuerdo que tú sí que has tenido algún problemilla con el portátil y las de Novo, que notabas como SteamVR no se movía igual que los juegos nativos, ¿no? Sí, efectivamente, pero yo creo que ahí también es mi portátil que es un mundo. Sí, bueno, pero al final tu portátil cumplía por lo menos las especificaciones mínimas de SteamVR y quiero decir, por lo menos... Sí, sí, es un vero, 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 la intermedia que hay entre Windows Mixer, Reality y SteamVR debiese afectar tanto. Entonces, a ver si con esto van un poquito, caminan un poquito en esa dirección y van mejorando ahí. Sí, yo espero que también, pero vamos, que no espero que con esa mejora me... Sí, sobre todo el problema es que si te pones a ejecutar juegos de Revive, ahí ya sí que... Ah, bueno, Revive me refiero a Oculus, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí ya sí que estamos añadiendo dos capas, ya empezamos en plan Inception, ahí capa sobre capa ya... Sí, exactamente. Y bueno, más cositas por aquí. Antes de entrar en el tema de juegos, si os acordáis, la semana pasada estuvimos hablando de que en concreto yo, en particular, estuve en las oficinas de Vertigo Games, que son los creadores de Arizona Sunshine, y hay un tema que no comenté porque la verdad es que como estuve probando tantas cosas y haciendo varias entrevistas, como habéis visto los artículos que hay en reloj virtual, pues comentar que Arizona Sunshine de Quest va a llegar sin juego cruzado entre plataformas y sin compara cruzada entre Rift y Quest. Y la razón que nos dan es porque se trata de... O sea, aunque sea el mismo juego a nivel de jugabilidad y de todo, ¿no? Pero técnicamente detrás dicen que lo están diseñando desde el principio en el sentido de que no han cogido y están haciendo un simple board, sino que tienen que hacer un trabajo más... Bueno. Para mí esto, la verdad es que es una buena noticia. Si es verdad, si al final esto resulta ser verdad, y lo que están diciendo no nos están vendiendo la moto, como aquel que dice, esto es una buena noticia, porque sí que he visto unos cuantos ports en Quest que si bien siguen siendo grandes juegazos porque mantienen al final la jugabilidad y tener esto en portátil es una pasada, sí que es verdad que en ciertos momentos notas que... Bueno, es que se nota que han cogido exactamente el mismo juego, han bajado la resolución de las texturas, han bajado X cosas aquí, las iluminaciones, las sombras, este tipo de cosas, y ya está, y aquí han dejado el juego. Pero seguro que si hiciesen eso que está comentando aquí Vertigo Games, que es rehacer el juego desde cero, pues obviamente te da... Pues mira, que si usas la API esta de Google... ¿Seurat? Sí, sí. Si usas, por ejemplo, esta API para los temas de la distancia, por ejemplo, el otro día estaba jugando The Wizards y veía un poblado en la lejanía y ese poblado parecía estar hecho de galletas. El juego me está gustando un montón, pero ese poblado en la lejanía era el escenario perfecto para usar Google Seurat. Y eso, por ejemplo, ese tipo de cosas yo creo que hacen que luego al final el juego quede un poco más redondo. Y creo que justo además comentaban alguna analogía con... Que este juego sería... El Doomgrade que tendría sería similar al que tenía Robo Recall. Me parece que lo comentaban por ahí. Yo, por ejemplo, en el caso de Oculus Quest, la verdad es que el tema de lo que estáis comentando, el tema de los ports, yo lo veo fundamental. O sea, en el sentido de que haga... Independientemente del método que se utilice, digamos, porque tú comentabas, por ejemplo, el caso de bajar texturas y tal. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo unas impresiones para Robo de Moss, del juego Moss, y digamos que lo que se hace es eso. Básicamente es el mismo juego, se baja textura, menos polígono, las sombras están un poquito simplificadas, aunque yo he llegado a leer en algún sitio que habían quitado todas las sombras, pero no es verdad, porque en Moss sigue habiendo algunas sombras, pero la verdad es que el port de este juego concretamente es excelente. Entonces, claro, si los usuarios que van buscando un juego determinado, que ya lo han visto en otra plataforma, y se encuentran con algo, digamos, medianamente decente, o que conserve lo que es el juego en sí, pues la verdad es que el dispositivo gana muchísimos puntos. Yo no sé si en Arizona Sunshine pasará esto, pero que además veo que incluye un nuevo DLC, ¿no? En Moss también pasa lo mismo. No sé si está incluido, Ramón, pero te refieres al DLC, no me comentaron sobre eso. No se sabe, ¿no? Hay que cosas que no, es que lo están haciendo. En el caso de Moss, por ejemplo, se incluyó el DLC, digamos, en exclusiva inicialmente, y luego... Pero si en este caso lo incluyen, la verdad es que sería un grupo muy gordo. De todas maneras, en el caso de Moss... Es que estos sí que son de pago, o sea que no sé... Claro, bueno, en cualquier caso, la verdad es que es un juego que... Yo que... Eso, que tengo el dispositivo, bueno, como todos, como algunos de nosotros, ¿no? De reciente adquisición, es un juego que... Que la verdad es que me llama mucho. Yo ya digo, a ver, el tema de Moss, por ejemplo, es un juego que quizá ya tiene un... Incluso en... Sobremesa, por así decirlo, ya tiene una... Una calidad gráfica, una calidad artística, como más simplista, ¿no? Con... Que ya tira hacia algo más simplista. En este caso, el port directo, como que no le pasa tanta factura como podrá ser en Arizona Sansa y que si hiciesen un port directo del juego sin rehacer el juego y tal, seguramente ese bajón se notaría y sería muchísimo más bestia. Al final acabaría apareciendo todo como de papel. Claro. Por eso digo que el hecho de que no tenga cross-buy, o sea, decir, que no haya compra y juego cruzado, me parece bueno si de verdad ese... ese rehacer el juego desde los cimientos que están haciendo da frutos de que, oye, el port al final, obviamente no se va a ver como en PC, pero tiene una calidad bastante decente. Como sí que han hecho también con Robo Recall, que lo mismo, sí, obviamente, sería peor que en PC, pero, oye, es un porcento también para el hardware del que hablamos. Claro, se trata de buscar la fórmula que sea más adecuada, pero en cualquier caso es como venían comentando en Oculus, ¿no? Se trata un poco de que los desarrolladores afinen lo máximo posible, ya que, bueno, ya sabemos que las restricciones que tiene Oculus Quest, ¿no? Al ser un dispositivo stand-alone y claro, pues, si eso se consigue, pues, la verdad es que para el usuario que llegue nuevo, pues, va a dar muy buena impresión, ¿no? Encontrarse, por ejemplo, yo, de hecho, a cualquier persona que lo vaya a adquirir es uno de los primeros juegos que recomendaría, el M.O.S., porque es que me parece, conserva totalmente la esencia, ¿no? O juegos como Superhot, por ejemplo, te los encuentras en las Oculus Quest y, bueno, el tema de no tener cables y tal, pues, una maravilla, ¿no? Sí, y la verdad es que en ese sentido del port, ellos mismos nos comentan en la entrevista que he publicado también, que eso que supone más o menos el mismo desafío, o sea, le está suponiendo el mismo desafío que llevar el juego a PlayStation VR, con lo cual, bueno, es lo que dicen, que cada plataforma tiene sus cosas, ¿no? A tener en cuenta y, bueno, yo allí les vi trabajando algo, pero, claro, no pude hacer fotos ni nada ni enseñar lo que se veía ahí, pero que sí, que como dices, yo también creo que eso es bueno y vamos, que el potencial que tiene Arizona Sansa en un visor como Quest, que te puedes ir a cualquier sitio, imagínate para jugar Orda con compañeros, El modo Orda, te pones ahí varios en un mismo sitio real, ¿no? juntarse de varias personas. eso es así, lo van a permitir, o sea, esto de que detecte varias personas el mismo espacio, eso, eso en concreto no lo sé, pero sí que va a tener cooperativo y va a tener multijugador igual que la versión de PC y sí que tú te vas a poder mover físicamente si tienes espacio, eso también. Eso la verdad es que es un plus, desde luego con este visor. Sí, sí, y bueno, ya simplemente en relación a esto también y habéis hablado antes del DLC, pues también nos confirmaron que el DLC va a tener una duración de unas 3 horas de juego y el juego original ofrecía alrededor de unas 4 o un poco más, lo cual sí que, bueno, nos da 3 horas cuando el juego original son 4 horas, o sea, que va a ser largo, que no va a ser como la misión anterior que era de una hora y bueno, habrá que ver el precio que le ponen porque el DLC de una hora eran 2, algo, pues este sí son 3, multiplicamos por 3. Bueno, a ver, si de verdad te lo cobran más o menos así, si dices que te cobran 5 euros por otra mini campaña de 4 horas, hombre, dentro de la VR ya 4 horas es una campaña... 3 horas, 3 horas. Bueno, 3 horas, vale. 3 horas es lo que estiman, sabes, luego, que a lo mejor luego nosotros son 2 horas. Por eso digo yo, cogiendo sus palabras como veraces, pero más o menos digamos que la media de una campaña en condiciones de un juego de realidad virtual ronda las 5 horas. La media alta, quiero decir, de la de que es una campaña pues eso, en condiciones. Entonces, si nos dan 3 horas extra de juego de verdad, oye, mira, puede merecerlo, pero como dices tú, esperemos que no se pasen con el precio, 4, 5 euros, todo lo más y mira. bueno, ya hablando de más cosas, antes de meternos ya en juegos para nuestro hogar, vale, tenemos ahí los arcades y en este terreno también Vertigo nos comentó que estaban preparando nuevas experiencias y no me refiero a Arizona Sunshine, sino que, pues, tienen pensado anunciar algo nuevo y es posible que tenga que ver con lo que nos comentaron de los acuerdos que estaban haciendo, ellos han hecho de editor con a Fisherman Tail de Inner Space y ya comentaban que tenían más cosas por ahí para este año, así que, bueno, ya veremos con qué nos sorprenden si se trata de alguna IP conocida o un desarrollo exclusivo nuevo, ya veremos. Y en relación a eso también tenemos por ahí Resident Evil que Capcom va a lanzar la semana que viene, creo recordar que era, una experiencia pues basada en la saga popular, o sea, en Resident Evil para su tienda o arcade de Tokio y según comentan es una experiencia cooperativa para cuatro jugadores en la que nos convertimos en miembros de la unidad de fuerzas especiales de Umbrella y, bueno, por lo que se ve trata de infiltrarse en un laboratorio y se ve que se lía bastante y aparece por detrás lo que parece el Tyrant este, el enemigo este que sale en Resident Evil 2 también y... Mr. X Sí, sí y, bueno, es que estas cosas... La verdad es que yo lo llevo diciendo tiempo que el tema de los arcades tenía pinta de que puede pegar un buen resurgimiento con la realidad virtual y si lo montan bien y así con IPs como estas pero que no lo dejen encerrado solamente en Japón o en... que luego, vamos, que lo expandan un poquito a todos los centros arcades que se puedan ir montando por aquí yo creo que puede tener un resurgimiento bastante bueno es que además es una cosa que esto sí que montarlo en casa es muy difícil ya no solo porque todo el equipo que hace falta para montarlo con la calidad que hace falta para que esto tenga éxito sino por el espacio también Sí, no, efectivamente y yo iría o sea, yo si me ponen un arcade con Resident Evil que me dicen voy por 5 euros o 10 euros puedo pasar una hora con amigos pegando tiros a zombies dentro de la comisaría de... Acuera de cero latencia que ya ves cuando estuvimos por primera vez en 2016 Exactamente ese tipo de cosas y bueno espero que ya hayan ido cambiando los visores porque desde luego la experiencia lo merecía solo por el hecho de andar de verdad pero los visores en aquel momento ¡buah! salí con la cara Sí, sí Además es una forma de expandir el mundillo un poco de la realidad virtual a la gente de a pie digamos en ese sentido que es verlo como una experiencia más digamos más cercana que tú puedas ir a un sitio y que sin tener que tener ningún dispositivo en casa pues de hecho hay una experiencia y tienes a lo mejor una primera toma de contacto y digas oye pues esto de la realidad virtual está bien ¿no? Correcto de hecho ya en muchos centros comerciales de España los que he estado oyendo yo te puedes encontrar fácilmente puestos que a lo mejor tienen una mini experiencia con un visor tipo Gear VR que a lo mejor tienen unas Oculus Rift en condiciones o unas HTC Vive y tienen ahí Steam VR con unos cuantos juegos que tú echas un euro y no sé cómo lo contabilizan porque eso la verdad es que no lo sé pero lo he visto y lo he probado le echas un euro y te deja unas cuantas pilas en no sé en el Serious Sam por ejemplo aquí aquí en Sevilla por ejemplo que tenemos el parque el parque de atracciones que tenemos Isla Mágica resulta que que hay un siempre ha habido un salón recreativo ¿no? y han metido han metido visores de de VR de hecho había una vi unas HTC por ejemplo y simuladores de conducción son poquitas máquinas pero ese tipo de arcade desde luego ese sí que tienen que tienen que mover pero máquinas específicas para hacer un SEGA Rally moderno con ya digo son pequeñas pequeñas máquinas las que hay ¿no? o sea que son pocas quiero decir pero que bueno que ahí está entonces es un poco lo que decir ¿no? es un poco el revitalizar el concepto del recreativo digamos antiguo ¿no? que tú ibas porque no tenías esa esa máquina arcade no la puedes tener en casa porque era muy cara y ahora igual con el tema de la de la de la de la de la virtual pero al final el tema del ser muy carretal todo al final se acaba haciendo de consumo porque claro es inevitable al final las empresas ganan más dinero cuando un producto es para las masas entonces eso no lo pueden evitar pero lo que sí que tiene la VR que va a tener algo que va a seguir funcionando en las arcades y que nunca las personas van a poder tener en casa por norma general es por el tema del espacio montar algo como lo de cero latency claro a menos que seas un muchimillonario y tengas tu mansión pues lo tienes un poco difícil claro y además que es una de las cosas que es una pista del tema principal que lo de casco es como una saga conocida que tú vas por la calle y ves eso y te llama la atención si estás metido en el mundo de los juegos y conoces un poquito exactamente no es lo mismo que veas mata hordas X 3000 que ver un resident evil métete aquí y mata zombies pues claro es ahí a donde voy toma mi dinero enseguida claro exactamente porque desde luego la saga pues tiene mucho tirón sí y espero a mí por ejemplo a mí sin duda me faltó en el en el resident evil 2 pues remake ¿no? yo cuando había mucha gente que decía bueno pues por fin digamos dejamos un poco al lado la primera persona y el tema de radio virtual yo jugué me lo pasé jugué muy bien el juego y tal pero me faltaba el totalmente me faltaba lo que tuvimos en el 7 o sea que con la cámara al hombro en tercera persona el juego está genial pero yo creo que lo que han conseguido con Resident Evil 7 eso si lo hubiesen aplicado a ese remake con VR yo ahí ya había explosionado en todo momento no me quitaba la idea de la cabeza pero bueno así ya llegará ya llegará a ver si en el 8 y lo gracioso de todo es que usando el mismo engine que se ve re engine como no es posible forzar ese modo de alguna forma pero es que además parece que esa opción de realidad virtual ni siquiera la han puesto en el engine para PC porque ni siquiera Resident Evil 7 a día de hoy tiene un mod como si pasaba con Alien Isolation o sea que parece que de momento eso ahí lo tienen capado lo dejaron solo para Sony y ahí se ha quedado muy bien pues si os parece nos vamos a meter de lleno bueno vamos a seguir hablando de juegos pero en este caso en vez de de arcades como estábamos hablando principalmente pues hablamos ya de lo que tenemos en casa y en este caso si os acordáis de Spark ese juego de ese deporte virtual que se inventó CCP Games en el que bueno supuestamente tienes que tirarle una pelota y golpear al rival al oponente son partidos de uno contra uno y como sabéis esta empresa pues en 2017 comentó que no que no iban a desarrollar juegos de radio virtual luego el año pasado dijeron el motivo que era porque bueno el motivo que todos imaginábamos que no había una gran base de usuarios para que fuera rentable y bueno desde entonces pues poco poco han estado haciendo de hecho Spark fue su último juego y en este caso han lanzado una actualización que se llama Championship y que entre otras cosas pues permite una búsqueda de partidas más rápida el matchmaking por nivel que también tiene como categorías para ir subiendo de categoría o sea en plan bronce plata oro hay 5 categorías con 100 posiciones y luego también tiene tablas de clasificación creación de partidas personalizadas y una mejora del modo espectador no sé si habéis jugado este juego yo lo tengo pero no lo he jugado la verdad joder lo tengo comparado pero no lo he jugado yo sí que lo he jugado así que lo mismo con lo mismo es una oportunidad ahora con la actualización la verdad es que sinceramente muchas veces yo confieso que me ocurre que hay veces que cuando el juego está orientado únicamente al online ya he tenido alguna mala experiencia con algún juego que te acostumbras el juego te gusta y de repente ves como el online vamos algo que imagino que nos ha pasado a todos ves como el online se queda se queda vacío se queda fantasma digamos y claro da un poquito de si ahora por ejemplo han mejorado el tema del matchmaking y bueno y se producen emparejamientos de forma digamos rápida pues mira lo mismo es una oportunidad para para empezarlo ahora con la actualización porque eso lo veo un problema el tema de que un juego esté orientado solo al online es que es ponerle ya una fecha de caducidad sí o sí y en ocasiones es más temprana de la que nos gustaría por eso yo normalmente para los juegos que son única y exclusivamente online no suelo no suelo comprarlos como tal o me suelo esperar a que haya rebajas o cosas así pero no suelo ir a por ellos me suele gustar más un juego que tenga su parte single player su parte offline que tengamos una campaña un modo de entrenamiento modo horda infinito lo que sea algo que puedas echarle horas y que luego aparte tengas ese online como incentivo de hecho creo que así se crea más comunidad online cuando tienes la posibilidad primero de practicarlo de hacerte con el juego y luego ya una vez te ves fuerte pues entonces te vas al online claro pues sí porque además tiene ese factor lo que tú estás comentando que entras en el online y claro llegas nuevo y si no está si no está bien hecho el emparejamiento pues te puedes encontrar que no te da tiempo ni siquiera aprender ¿no? porque porque te vas a encontrar con jugadores que mucho más experimentados no solo eso sino que el día que pase como tú has dicho que oye mira por lo que sea ya va decayendo la comunidad que tiene y es más difícil encontrar emparejamientos o un día en concreto no encuentras es que tampoco puedes jugar claro no tienes la opción tampoco de echar unas partidas oye mira es que me apetece me gusta mucho cómo se juega este juego el desempeño físico que hago con este juego no sé la fluidez que tiene de los movimientos y demás pero no puedo jugar porque no tengo a gente con quien jugar a mí me pasó recuerdo un ejemplo claro para mí de esto es el creo que se llamaba Starblood Arena puede ser ese juego han quitado los servidores no sé si lo han quitado ya o los iban a quitar ahora creo que los quitaban dentro de poco ese juego a mí ese juego me encantaba o sea me gustó mucho la verdad es que con el movimiento que tenías de la nave que podías moverlo en todas las direcciones que no hubiera ningún tipo de bueno yo evidentemente con el tema de mareos y tal nada ya a estas alturas pero pero es que incluso era muy muy agradable llevar la nave veías todo claramente veías los combates veías veías a los enemigos la dirección por la que venías es decir te orientaba bastante bien y tenía un movimiento de la nave muy versátil y claro la cosa se quedó al final en que podía jugar con bots nada más y claro pues al final si puedes probar un poquito pero incluso inicialmente el matchmaking no iba bien luego lo arreglaron y si pero bueno yo pude llegar a jugar algunas partidas bien pero la cosa pues al final pues se ha ido apagando ese es un claro ejemplo desde luego porque te gastabas lo que costaba el juego en su momento que era un precio completo de juego y uno bueno dos años tienes ya el juego dos años después te quedas que no puedes nada más que echar unas partidas con los bots ahí le metes como tú dices le metes una campaña y bueno pues lo tienes por lo menos sabes por lo menos lo amortizas te aseguras de que lo puedes amortizar pase lo que pase claro claro si hay otro que también se sabe ahora cuando sale en playstation VR y en pc la versión completa es telefrag VR que también va enfocado al multijugador y bueno es un juego en el que bueno como se llama telefrag tiene también ese tema de que puedes teletransportar en la posición del otro jugador y hacerle un telefrag o sea reventarlo de teletrans acrónimo de reventar a alguien si no y este es el estudio de Ansar que son los que hicieron detacher y ahora se han centrado aquí es posible que también tenga bots y tal para no solo pues eso que no solo sea y y parece y parece que solo con solo multijugador bueno o sea seguramente tenga algún tipo de campaña pero bueno que es como el Quake en su día o el Quake 3 me refiero que los juegos de estos que la campaña es los mapas contra un bot y tal claro claro si es como para si te ponen unos retos con unos niveles que dices mira oye tengo 40 30 niveles de menos a más dificultad ya por lo menos puedo hacerme un recorrido y ir cogiendo si yo espero que sí que bueno que si no es que ya tienes Space Yankees es que ya tienes por ahí y es Ubisoft el que está detrás que al final son tantos títulos que que eso es lo difícil que si encima es complicado cuanto más haya si parece que en algunos géneros yo creo que el problema que tiene la VR muchas veces es que se ha sobresaturado en unos géneros en los géneros que están de moda quizá en los juegos en 2D quiero decir de la parte online sobre todo y sin embargo hay otros muchos géneros que se han quedado sin explorar o mira que han salido a reducir uno o dos mira ahí tenemos el Eco Arena jolín ese yo creo que no hay muchos más como ese claro yo estoy totalmente de acuerdo con eso es decir y también es verdad que un poco a lo mejor la vía es diversificar y ir probando hasta que se vaya dando con la tecla bien en un sitio bien en otro pero claro nos empeñamos un poco en también quizá en reproducir lo que hay en el mundo digamos de los videojuegos en pantalla plana por decirlo así y a lo mejor pues no siempre en la fórmula válida no digamos que que no sea solamente un camino que es posible ese camino pero pero claro hay un montón de bueno tenemos casos de videojuegos que a lo mejor han intentado hacer algo nuevo y han tenido éxito en la red virtual yo iba a decir algo pero creo que mejor lo voy a dejar para cuando entremos con el tema principal porque esto nos puede ir un poquito ligado es lo que me estaba dando cuenta digo bueno ya estamos debatiendo pero bueno pero bueno enseguida por ahí va la cosa bueno otro de los juegos que también hablamos la semana pasada es No Man Sky que es esa esa actualización Billion que llega ya bueno no sabemos cuando llega llega en verano pero ha recibido la primera clasificación de contenido por el sistema de clasificación australiano que una clasificación de contenido no estamos hablando de un review ni nada de esto estamos hablando de lo que dice pues por ejemplo a los padres si sus hijos pueden jugar a determinados juegos y en este caso es para mayores de 15 años y por temas de lenguaje y por el tema del multijugador y siempre como cuando reciben estas certificaciones que quizás suene más SRB o PEGI que son el estadounidense y el europeo los sistemas de clasificación pues siempre significa que está cerca a su llegada y diréis ¿y qué hace esto? o sea quiero decir ¿por qué está recibiendo una clasificación? cuando esto normalmente es para los juegos que llegan o sea quiero decir cuando llega un juego completo y no una actualización pues es porque van a sacar una edición física especial para Playstation 4 exclusivamente y que lo único que tiene no es que sea diferente es que te lleva todo ya descargado o sea en el disco que no lleva la actualización lleva todo todas las últimas actualizaciones entonces bueno se acerca y con ganas ¿no? no sé vosotros si yo estoy que me muero de ganas o sea además creo que lo comenté hace un tiempo pero tengo unas ganas además porque creo que con ese juego voy a desempolvar mi andador y me voy a poner a echarme carreras por el espacio carreras por el espacio con el andador pero bueno andando obviamente no pero carreras por el espacio que sí por los planetas vale 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 cuando me vaya por el espacio ya me sentaré en la nave a mí a mí este género además me encanta o sea tanto el tema espacial como como el tema de crafteo y todo esto me gusta muchísimo yo además la cosa de que en su momento incluso es un juego que de alguna manera antes de que se confirmara oficialmente había rumores de yo no sé si aunque no fuese oficialmente creo que en su momento ya era una de las características que anunciaban este problema que tuvieron que anunciaron tantas cosas que no podían cumplir en la fecha de salida que se le vino todo encima y una de esas cosas creo que era precisamente eso pero nunca lo dejaron del todo estar y siempre iban dando ahí el ese de que sí que les gustaría trabajar en ello y tal pues seguramente por eso la comunidad digamos lo ha ido era algo que se hablaba era algo que se hablaba se hablaba que podía ser y es un juego a mí me pasa con algunos juegos algún juego que no lo he jugado y es como digo lo mismo este lo van a sacar con compatibilidad para real y virtual y lo tenía es un juego que lo tenía reservado digamos por decirlo así lo tenía sin haber era como bueno todavía al principio tuvo un lanzamiento un tanto accidentado aunque luego la verdad que la compañía ha seguido se lo ha currado pero exactamente la verdad es que ha sabido redimirse bastante bien con actualizaciones muy tochas gratuitas con muchísimo contenido que le han estado metiendo muchísimas mejoras y esto que pinta ahora que de nuevo es gratis y todo lo que están metiendo es bestial o sea es que no estamos hablando de los niveles tan bestiales que prometen en Star City dicen o escalas tan enormes como la de Elite Dangerous pero básicamente es coger un poquito de aquí y de allá y juntar algún homogéneo entre ambos y lanzarlo al espacio al espacio virtual para que lo cojamos todos y como digo esa mejora gratuita así que luego la verdad es que eso me hice con el juego digamos de segunda mano ¿vale? y cuando se anunció la actualización para para la red virtual y nada y estoy esperando en la estantería pues yo mirad a que las actualizaciones a pesar de todas las mejoras como todavía me olía el tema de que podía caer la VR en algún momento no lo había comprado todavía y en el momento que anunciaron la VR en las rebajas de Steam lo compré y en PlayStation resulta que un centro comercial que cerraba cerca de casa había liquidación y conseguí la edición de PlayStation 4 por 10 euros también así que al final lo he comprado doblemente nada más que por decir VR pues yo exactamente igual o sea que eso no sé si fueron 8 o 10 euros algo así te estoy esperando a ver lo que pasa y la verdad es que es un bueno ya digo incluso hay algún amigo que lo ha jugado y venga venga tienes que jugarlo porque las cosas que le ha metido una vez que lo anunciaron lo probé por probar a ver que me espera en VR y ha sido vamos ahora mismo ya lo tengo parado hasta que salga pero estuve cuando lo compré una semana viciado diciendo Dios mío cuantísimas cosas hay aquí pues sí y eso quiero decir yo ya lo compraré cuando llegue el momento y nos veremos en ese planeta arrobiano que está hablando sello CPR por la web y a ver ya nos veremos las caras virtuales allí y en ese sentido Elite Dangerous también ha mostrado un poco sus cartas y es que como sabéis pues ellos siguen trabajando sacando actualizaciones y han adelantado un poquito lo que viene para septiembre y para final de año y en este caso pues comentan de bueno una nueva moneda virtual que bueno esto pues para comprar personalizaciones cosméticos ese tipo de cosas un nuevo tutorial interactivo que eso sí me parece interesante para los que no tengamos ni idea y nos metamos que sería yo por ejemplo que la verdad es que lo he visto lo he jugado pero nunca me he puesto yo desde cero digamos a echarle horas y horas y luego también muestran un teaser de una de las naves para para escuadrones que llegará que es una base de operaciones móvil que llaman la Fleet Carrier así que bueno si os gusta el espacio y tal desde luego que con Elite o con Nomad Sky cuando llegue pues va a haber para echarle horas vamos a seguir servidos desde luego sí sin duda y bueno más cosillas por aquí tenemos a Siren Toviar que ha llegado a Playstation VR la versión Antetered que como sabéis es una versión especial para Quest que han comentado que van a mejorar y por mejorar también hablan de que podrían llegar nuevos mapas que al parecer ahora son bueno confían en que ya pueden portarlos ¿no? y entonces pues se plantean incluso cobrar por ellos en DLCs y añadir también multijugados cooperativos bueno todas las mejoras bienvenidas ya luego ya veremos si la gente está escuchando o no justo con saliento me pasó lo que había comentado antes que me daba la sensación de que no lo rehicieron de cero sino que cogieron en el juego bajaron todo lo necesario para que corriese a 72 frames por segundo en Quest y así lo han sacado y ahora parece que ya una vez que lo están empezando a vender y que ya lo tienen que oye mira ya la gente lo puede jugar pues poco a poco parece que vamos a coger y vamos a ir mira aquí podemos subir un poquito ya más el nivel aquí si hacemos esto podemos o sea que parece que están rehaciendo cositas ahora ya una vez que han lanzado el juego y eso me ha dado la sensación con más juegos con Suoros Bargantúa por ejemplo también me acuerdo que el primer día el día de salida justo lo probé y se veía horrible y los dos días después había un parche que se veía ya bastante mejor en fin que parece que esto está siendo una práctica un poco más habitual de poder sacarlo rápido en Quest y una vez que ya está ahí las ventas van llegando ir mejorando yo Sirento en Quest no lo he podido jugar pero lo que comentan por lo que veo así o lo que se intuye la verdad es que veo que la salida de salidas se ve bastante bueno la impresión que me da un poquito más pobre que el juego original se ve más feo vamos a ver lo puedes decir y claro no me claro ves eso y dices así de primera no me llama no claro la única duda es lo típico que luego con el visor pues a lo mejor pero yo lo que veo es que bueno que la versión de Quest igual que hemos hablado antes de otras versiones de Quest que si son muy dignas o incluso muy buenas o sea que permiten jugar tener una experiencia del juego tal y como ha sido concebido digamos tal y como se ha pensado en este caso pues no lo sé por lo menos yo la duda la tengo dejo la duda porque no lo he podido probar pero lo que he visto no me llama aparte que hablamos de un juego de hordas con escenarios cerrados más controlados y tal no hay ningún mundo abierto no hay escenarios que tengan unas complejidades enormes en cuanto a luces bueno porque básicamente casi lo han eliminado todo el tema de iluminación y tal sino que eso que son escenarios bastante controlados donde los enemigos van apareciendo gota a gota que no vienen mil de golpe entonces es algo donde yo creo que se puede se puede hacer mejor el quest claro si y ya que habláis de quest pues la semana que viene llega racket nx el 18 de julio y parece que va a ser pues bueno es el juego este de bueno de tenis lo iba a decir pero es un juego en el que tienes que como una especie de pinball porque tienes que golpear con una pelota objetos que tienes bueno a tu alrededor y según comentan va a llegar con juego cruzado y con compra cruzada con lo cual son buenas noticias para que esto es muy de agradecer pero ves en este caso si han cogido y han hecho un port al uso como conocemos que es pues hombre bajar lo necesario para que rule en quest pues desde luego se agradece bastante que en este caso no lo cobren además yo creo que saldrán ganando porque habrá gente que oye a lo mejor no lo había comprado en Rift y ahora por el hecho de que lo tienen en quest y al comprarlo ahí lo tendrán en Rift pues se lo compren yo este juego lo vi en la bueno lo vi hace unos días en la web y la verdad es que me llama porque le veo veo que tiene un espíritu muy arcade ¿no? el tema ese de digamos de tener que impactar en una en un muro ¿no? como en un muro y hay que hay que conseguir puntuación y tal y la verdad es que bueno no sé cómo estará la versión de quest pero a mí la verdad es que me llama bastante lo veo muy muy interesante muy bien pues antes de entrar al tema principal que ya va siendo hora pues comentaros simplemente un par de noticias rápidas y es que GOR abandona el acceso anticipado la semana que viene y hay más rebajas en Playstation VR en este caso tenemos The Invisible Hours este desarrollo español que es de tequila que lo tenéis disponible pues con descuento luego también está por ahí Dish Rally y algunos juegos más que se han sumado y nada pues ya sí si te parece resquepo nos metemos ya de lleno en ese tema de la semana pues sí vamos con el tema de la semana esta semana os traemos un debate que creo que puede ser bastante interesante y es a ver qué opinamos sobre el tema del soporte de sagas conocidas a la realidad virtual o qué formas de impulsar el entorno de la realidad virtual tenemos es decir si veis mejor que se experimente que se saquen cosas nuevas o por el contrario como habíamos dicho pues sagas conocidas que vengan aquí y que atraigan a todo el mundo desde fuera ¿cómo lo veis vosotros? bueno yo antes de meterme en eso la verdad es que ha venido o sea lo cierto es que no habíamos preparado o sea este tema lo habíamos elegido antes de que surgiera este rumor noticia ha venido a huevo y la verdad es que es verdad ha venido ahí que es el tema de que según parece fuentes familiares al asunto ¿no? bueno alguien ha filtrado a The Informant el tema de que Oculus está preparando pues dos títulos en exclusiva de Ubisoft que sería Assassin's Creed y Tom Clancy's Splinter Cell versiones VR para Oculus no sabemos si sería para Quest no sabemos si para Quest y para Rift o solo para Rift en fin no o sea a mí me daba a entender que sería un poco para todo y además títulos especiales para VR es decir ya no solo ports sino parece que algunos juegos diseñados especiales para VR o sea versiones exclusivas de VR exactamente pero quiero decir diseñados especialmente para VR o sea ya no solo que sean juegos y tal sino que o sea juegos exclusivos sino que parece que están pensados han cambiado quizá mecánicas y demás para que casen con la VR y a mí me da a entender que va a ser para todo el ecosistema de Oculus por el hecho de que comentaban también que aunque no han dado los datos concretos que las cifras de ventas de Quest han sobrepasado todas las expectaciones que tenía Facebook y parece que pues eso que ante esa abrumadora cantidad de sobreventas que no esperaban van a van a destinar más dinero en pues en comprar estudios y crear exclusividades si solo una punta ahí que esa información de que ha superado sus expectativas es también un rumor porque creo que si es claro yo te digo todo sobre este contexto claro no por eso solo para que quede claro que Oculus lo único que ha dicho es el tema de los 5 millones de dólares que os acordáis de beneficio de ingresos en tema de juegos pero claro eso te da para pensar bueno para hacer tu todavía no tenemos cifras oficiales por eso que no ha ascendido nada de manera oficial y de lo que sabemos pues esto es lo que lo que se ha dicho supuestamente claro estaría por ver si esa que tipo de juego de que tipo de juego estamos hablando claro si se queda en algo digamos más más pequeño o sea digamos que utilice el nombre de la franquicia o simplemente si digamos usar el el título de la franquicia como reclamo para la OVR o o si o si estamos hablando realmente de juegos digamos más complejos con juegos más largos digamos más largos y más completos unos títulos como los que tienen acostumbrados claro claro exactamente pero bueno en cualquier caso yo lo interpreto como una buena noticia el caso de que se confirme exactamente si es que es eso tenemos la opción de que cojan un pues un Assassin's Creed que ya tienen de los que ya podemos jugar de forma tradicional y lo adapten o que cojan un y esto un poco también con el tema que habíamos metido es decir que veríais vosotros mejor que cojan uno de los títulos ya conocidos que a todo el mundo le gusta como está siendo Nintendo llevando su Switch títulos ya conocidos como The Witcher Dark Souls etc etc que cojan alguno de esos títulos ya conocidos y que lo porten a VR o que creen uno de cero exclusivo para VR aunque eso conlleve que quizá pueda ser más corto más leve que a lo mejor sea solo una experiencia claro yo es que incluso pero claro basando el debate en esta noticia digamos por decirlo así o cogiéndola como trampolín de o punto de partida digamos yo abriría incluso otra tercera que digamos sería un juego totalmente nuevo un juego totalmente nuevo que no tenga ningún tipo de vinculación como hay casos claro hemos visto casos que yo que sé Astrobot Astrobot por ejemplo cuando salió fue una auténtica sorpresa y estuvo en todos los medios de videojuegos tanto tanto específicos de la de la radio virtual como medios de videojuegos generalistas porque fue un juego que bueno que por su calidad y por su innovación pues tuvo mucho impacto ¿no? sí sí desde luego ahora TrueBlog o sea TrueBlog perdón exacto o como está pasando ahora con algunos títulos que están llegando como como Spirit One que llega me parece el mes que viene o teníamos el otro el Phantom Ops el Cover Ops este de que también iba a ser para la empresa tendría la empresa sí sí no yo ahí lo que dice o sea quiero decir como 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 impulsamos la red virtual o sea quiero decir tenemos las salas conocidas que bien haces lo que has preguntado ahora el port AVR y le adaptas los controles y tal ¿no? pero dejas la misma interfaz dejas todo un poco hombre esto se ha comprobado que funciona con Skyrim por ejemplo claro claro Skyrim sí que verdad que por ver las cosas por ejemplo pero la interfaz está ahí o sea sigue siendo la interfaz bueno cambia del mapa la verdad es que en Skyrim dentro de lo que cabe siendo un port creo que la interfaz se la curraron bastante al final sí tú tienes los mismos menús y tal pero te lo pusieron de forma que en VR sea bastante intuitivo que más o menos sea adentro que no sea simplemente en ponerte los paneles delante de la cara sí pasado vamos yo la experiencia con Skyrim en PSVR pasada digamos la la primera la primera hora de juego con los moves que a mí por ejemplo en Skyrim por lo menos mi opción preferida por el tema de la inmersión los controles son magníficos desde mi punto de vista teniendo en cuenta evidentemente las limitaciones que tienen los moves que todos sabemos pero teniendo en cuenta eso para mí perfecto en ese sentido el tema del arco por ejemplo bueno que se consigue una precisión y una inmersión bastante buena teniendo en cuenta insisto la limitación propia del move volviendo un momento a la pregunta que ha hecho antes Red Quest para ir respondiendo y si no vamos saltando de un lado otro no que eso que quiero decir están los juegos de los que decían los que cogen Fallout 4 y pues tienen Fallout 4 VR Skyrim 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 VR y luego tienes pues Doom VFR que son juegos con SAG conocidos que te hacen una versión exclusiva de realidad virtual como este Wolfenstein Cyberpilot que también llega ahora a finales de mes y luego tenemos lo que dice aquí Antonio que es el tema de Astrobot que son juegos que triunfan que son exclusivos de VR pero que realmente el que está fuera pues a eso es a lo que iba a llegar si tenemos la opción de IPs nuevas e IPs conocidas creo que si lo que queremos es atraer gente a la VR necesitamos IPs conocidas porque una IP nueva la gente que ya está en la VR ve cosas como lo que había dicho Spire One o Phantom Ops Stormland cualquiera de estos exactamente y lo ves y dices joder esto lo quiero ya pero la gente que está fuera del mundo VR que no está leyendo noticias de realidad virtual de esto se entera muy poco porque los medios generalistas no hablan de ello sin embargo si coge exactamente si tenemos el Skyrim VR si vienen ahora Assassin's Creed y Splinter Cell si esto se cumpliese y de verdad llegan y son juegos completos o ports pero ports completos a VR seguramente los medios generalistas si que lleguen y dicen oye mirad lo que va a llegar en VR y yo creo que esto va a atraer a más gente yo ahí en relación a esa la pregunta que decías si que prefiero un juego que sea un port o uno específico para VR a ver dentro de la idea y del concepto yo prefiero uno específico para VR por el tema también de que a lo mejor si ya ha jugado a la otra versión pues así va a ser nuevo y el tema de que en teoría si van a aprovechar el potencial y no hablamos aquí de empezar con teletransporte bueno ya sabes tú que ha habido casos como bueno el EA bueno iba a decir el EA Noir pero bueno que quiero decir que hay casos los que a lo mejor llegan y por el tema de que su VR empiezan a poner más problemas que realmente o sea queremos que sea el juego que nos permita pues eso ese movimiento libre queremos interactuar con las manos queremos queremos VR desde luego eso tiene que ser una opción para la gente que se maree pero exactamente eso una opción porque queremos juegos con los que poder hacer ahí pero por eso si le sacan ese potencial yo lógicamente prefiero prefiero el juego de VR porque va a estar optimizado bien bueno el otro se supone que también pero pero siempre le va a sacar desde luego va a aprovechar más las mecánicas VR como tal porque una cosa es que en Skyrim te dejen pegar espadazos y usar el arco que eso ya me parece una adaptación de las mecánicas bastante buena pero otra cosa es que no sé en vez de saltar con el botón puedas saltar tú que te puedas agarrar una cornisa que en fin cosas que el juego de base no lleva que son poder escalar o cosas así cosas que el juego de base no lleva y que meterla porque el juego no estaba diseñado en principio para realidad virtual entonces claro no es lo mismo diseñar un RPG al uso en 2D y luego portearlo en 2D que diseñar un RPG desde cero donde cuando ya lo estás diseñando en la etapa de diseño se te ocurren cosas teniendo en cuenta la VR que no se te ocurren cuando haces el port en juegos como Skyrim o Borderlands por ejemplo también es otro caso digamos que ese tipo de cosas te recuerdan que en realidad estás jugando un juego plano que ha sido porteado o pasado a la virtual pero vamos que para mí sí sí para mí pero vamos para mí dos juegos muy buenos la experiencia es muy buena pero no no desde luego pero lo que quería decir es que aún así Skyrim me sorprende a día de hoy por la cantidad de cosas de mecánicas que 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 Tesla podría haber dicho no esto dejarlo así como está que le pulsera el botón y que se haga pero no 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 ya dijeron no hacer algo que para que que la gente lo viva arriar al caballo nadar cosas que son muy secundarias que dice es que podría ser pulsar el joystick y para adelante y al final han cogido y han hecho una mecánica completamente integrada en la VR y eso creo que Tesla es la única que ha hecho eso al hacer al llevar su juego a realidad virtual pero que de nuevo si lo hubiesen hecho desde cero para VR estaba claro que habrían salido más cosas todavía de todas formas a mí a mí en este debate digamos cuando cuando pienso sobre este tipo de cosas inevitablemente pienso en que la realidad virtual realmente lo que tiene que o por donde hay que tirar es en diversificar las opciones porque claro picotear de un sitio y de otro entonces para mí evidentemente lo que pienso es que lo que quiero son las dos cosas quiero que quiero que me traigan un Astro Bot quiero que me traigan un Blood & Truth y que luego pues nada de por ten cuando bueno o que traiga ahora que viene el Nomad Sky que hemos estado hablando ¿no? Correcto Pues perfecto o sea en ese sentido por ejemplo una de las noticias que hablaban del tema de jugar a juegos tradicionales en streaming ¿no? en tu visor ¿no? en ese sentido yo puedo estar más o menos de acuerdo porque por ejemplo cuando se hablaba de no sé si fueron no sé si fueron los propios de Oculus o en una entrevista que comparaban las Oculus Quest con la Nintendo Switch ¿no? Sí en el sentido de la portabilidad de lo que de lo versátil que es yo yo que tengo la también tengo la Switch veo que digamos en el sentido de en el espíritu digamos de los dos dispositivos veo muchas similitudes también en ese aspecto porque claro por ejemplo el tema por eso digo el tema de diversificar que en las Oculus Quest tú puedas bueno me pongo el visor y ahora veo una pantalla tengo una pantalla y estoy jugando a un juego que tengo por streaming por ejemplo que tengo en mi ordenador o donde sea y lo estoy jugando en el visor ese tipo de opciones yo creo que son muy atractivas también para los usuarios o poder ver por ejemplo bueno sin cables te pones y puedes estar viendo por ejemplo una película en 3D o Netflix por ejemplo si que desde luego trae más tiene más opciones multimedia y de usabilidad que también atraen más a los usuarios pero yo iba también al terreno comercial de lo que es solo el tema de los videojuegos que sí que es verdad que tiene muchas similitudes Oculus Quest con Switch y precisamente de eso decía en Switch tú tienes sagas propias de Nintendo y sagas nuevas que están creando que las tienes ahí en Switch pero luego Nintendo no ha dejado de traer grandes títulos ya conocidos como ya ha dicho Dark Souls pues todos los pepinazos gordos que no pueden faltar ahora de Witcher 3 que lo han anunciado todos esos pepinazos de algunos ya de hace tiempo otros más recientes pero que los están trayendo a Switch y hay mucha gente que no es de Nintendo pero cuando les han dicho oye mira vas a tener esta consola que la puedes jugar en la pues eso lo puedes jugar en la tele o la puedes jugar en portátil y te vas a poder llevar este juego que tú normalmente juegas en Play 4 pues esto está teniendo un exitazo sobre todo yo me paseo por Reddit o por cualquier sitio y hay mucha gente que dice yo es que no os entiendo si esto es mucho peor que una Play 4 o que tal pero dice la gente oye mira yo es que normalmente no tengo tiempo para sentarme a jugar aquí pero el hecho de poder llevarme esto donde sea y continuar la partida cuando quiera hace que poder tener este juegazo aquí aunque se vea peor me valga claro yo creo que va a tener ahora también la VR y la Oculus Quest claro es que eso es la es decir cuando salga esa es la idea un poco que salgan vaya a salir un juego o un port que tú digas mira pues esto va a salir en las quests siempre que te aseguren por eso la importancia de lo que hablábamos siempre te aseguren que la calidad del título se va a conservar pues a lo mejor vas a decir bueno pues voy a optar por la opción Quest o Club Quest sencillamente por el tema de que voy a poder bueno tengo un ratito me pongo el visor tal y ahora pues mira que es que pasa media hora y lo apago y lo dejo y lo retomo y esto precisamente este comportamiento que estás describiendo precisamente yo creo que se acrecenta con la edad es decir generalmente la gente que mira más por los gráficos que mira más por yo quiero la mejor experiencia posible suele ser gente más joven y gente a ver que yo no lo digo por nada en especial yo tengo 27 años y veo gente de mi edad de las dos cosas pero que creo que va conforme uno crece va buscando más esa versatilidad porque uno al final acaba teniendo hijos trabajo viajas no sé qué es decir la sociedad está cambiando y la gente se mueve más entonces al final por mucho mejor que se vaya a ver en sobremesa si te lo puedes llevar va a haber mucha gente que prefiera eso claro yo en mi caso tengo 41 y te puedo confirmar lo que me estás diciendo o sea que que no sé si será por el tema de haber vivido toda la evolución de los videojuegos y tal que bueno que evidentemente cuando veo unos gráficos cuando veo un rendimiento de un videojuego muy potente pues me gusta como no pero igualmente si veo un juego en 8 bit o veo unos gráficos poligonales o tal pues bueno tampoco me me sacran los ojos digamos entonces en ese sentido pues si me me identifico con lo que comentas de de que yo muchas veces prefiero algo que sea cómodo que sea que lo puedo usar más o menos rápido y en ese sentido la Oculus Quest pues muy bien es interesante ese punto que das de que como tú dices tú has vivido toda la evolución de los videojuegos y ya como que tú conoces de dónde venimos y el hecho de ver lo que hay ahora es como decir guau es que esto ya a mí la mitad de esto ya me parece una pasada a mí me gustan mucho los juegos retro yo disfruto un montón de ellos pero no sé si es solo por eso pero como digo también es que la sociedad como digo creo que está cambiando bastante y el ritmo de vida que lleva la gente es muy distinto entonces hay personas que si tienen el lujo de poder estar en su casa tranquilamente y poder dedicar dos horas tres horas en su casa tranquilamente a jugar pues obviamente van a preferir jugar en su PC en su Play 4 y con lo máximo posible 4K etc yo por ejemplo a pesar de mi edad además yo me muevo un montonazo estoy toda la semana de allá para acá a tren tal y el hecho de poder llevarme por ejemplo ahora las Oculus Quest que las llevo en una mochilita que las llevo dentro de mi mochila con el portátil de trabajo es vamos a mí me hacen un mundo es que si yo puse de otra forma o la Switch no podría jugar entonces el tema de por ejemplo de que te saquen en un dispositivo visor un port o a un juego que sea atractivo de una IP o una saga conocida y que tú digas mira es que te lo vas a poder lo puedes jugar cómodamente yo eso por ejemplo como estábamos hablando antes es un punto que lo veo bastante con bastante tirón yo siempre que me lo vayan a dar aquí prefiero comprarlo aquí antes que en PC por ejemplo pero bueno que luego aparte lo que estábamos comentando desde luego yo creo que esto va a hacer que venga gente que os estoy dando por ese tema y yo ahí sí que es verdad que a ver una cosa un juego que sea lowball y tal y a ver te puede gustar pero si estamos hablando de una experiencia que pretende ofrecer los gráficos más realistas posibles pues yo ahí siempre voy a preferir un PC o lo que sea que me dé la mayor potencia claro pero por eso digo que es que ya depende del rimo de la vida que al final otra cosa es que tú disfrutes de lo que tienes y no pasa nada yo disfruto de Playstation VR y no tengo los mismos gráficos que en PC pero bueno que volviendo no 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 yo iba por el lado de que eso por eso digo de que mi ritmo de vida al final yo por eso de que al final puedo dedicar más tiempo fuera de casa que dentro de casa a jugar si a mí me pueden dar un título para llevármelo fuera de casa con las consecuencias visuales que tienen pues claro lo prefiero antes que antes que el sobrepesar quizás ese punto de vista se correspondería con el de del público más generalista ¿no? que a lo mejor las Oculus Quest pueden ser una buena puerta de entrada en ese sentido claro a eso es a lo que iba que parece que claro precisamente porque porque se puede corresponder porque no va a poder a lo mejor no va decir ahora tengo que comprarme un PC muy potente tengo que comprarme un Visor tal tengo que me tengo que estar más informado del mundillo y simplemente pues ya digo por eso lo que estamos hablando el Oculus Quest como que te da un Visor stand-alone lo que te da es una puerta de entrada más fácil yo por ejemplo es más masificable exactamente pero bueno que igual nos estamos centrando mucho en este debate pero que a lo que íbamos es que exactamente en el mundo VR en general para atraer a gente yo creo que estamos bastante de acuerdo los tres en que necesitamos IPs conocidas ya bien sea con ports o con juegos exclusivos para VR pero creo que se necesitan IPs conocidas para atraer a la gente hacia la VR mira el ejemplo de un claro ejemplo por ejemplo de esto que estábamos hablando de Assassin's Creed o de Don Clancy y Spider-Cer lo tienes con Sniper Elite yo para mí si es una saga conocida y de hecho ya lo hemos dicho en otros programas me encanta y poder jugar en VR ahora con una campaña nueva y que se lo están currando desde cero para VR pues seguro que aunque tiene que estar exactamente a ti que ya la conoces pero ya estás en VR te lo tiene vendido seguro pero la gente que esté fuera y que le guste esa saga cuando vea eso igual es el incentivo que necesitaban para dar el salto claro o como No Manesky ahora o sea la gente que esté disfrutando yo creo que va a atraer a gente pero vamos o en el tema de diversificar por ejemplo lo que yo un sector que hay un sector ahí nicho digamos es el tema de los simuladores de conducción también te sacan un simulador de conducción que diga para una persona que tenga su volante si tenga su equipo y dice pues esto lo vas a poder jugar en rede virtual pues sé que es un tema un mundillo un poco más más nicho porque bueno yo por lo menos todavía no me ha dado por el pillarme un volante y tal pero ahí hay un público ¿no? también a los que le gustan los juegos de conducción si me ponen una saga como Gran Turismo o me ponen una saga menos sim como Rick Racer que es muy arcade pero me ponen una arcade de Rick Racer en VR oye yo me tiro de cabeza claro por eso digo que ahí digamos que yo está claro el tema de la saga la verdad es que tiene mucho tirón porque además por ejemplo en el caso de Sony ¿no? es algo que está haciendo más o menos periódicamente como digamos por decirlo de alguna manera es pegar el golpe en la mesa ¿no? Skyrim Pan no sé si fue con el aniversario no sé si fue con el segundo o tercer aniversario de el Borderlands por ejemplo lo veo como como un golpe en la mesa de vez en cuando de decir oye que es que esto este juego completo lo vas a poder jugar en VR entonces yo es lo que comentamos ¿no? ya sea de una manera o de otra la verdad es que es una forma de llamar a público si ese si ese juego o ese port o ese género conectan contigo ¿no? de oye mira yo a mí esto de la red virtual me llama pero tengo una play por ejemplo ¿no? me llama pero no y de repente pues sacan el te sacan el Skyrim o te sacan bueno como ocurrió con Skyrim o el Borderlands y resulta que es una saga que a ti te encanta pues a lo mejor dices oye pues ahora es el momento de pillar el visor ¿no? pues en base a esto otro pequeño subdebate ahora que estamos de acuerdo los tres que yo creo que estamos de acuerdo en que lo que son las IPs conocidas podrían atraer a gente de la red virtual o cosas conocidas como Iron Man o sea exactamente ya no solo IPs de juegos como tal sino Iron Man 1 Iron Man 2 no 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 pero la pregunta que iba a hacer yo si que van con IPs conocidas es decir sabiendo que IPs conocidas de juegos conocidos de sagas conocidas de videojuegos podrían atraer personas a la red virtual ¿vosotros creéis que es por el simple hecho del nombre como tú dices que es porque mira es Iron Man no es porque es un juego que conozco ya es porque es Iron Man o creéis que es porque esa saga yo la conozco sé cómo se juega y me gustaría tener esa misma experiencia estando yo dentro porque quiero decir que al saber que es esa saga te aseguras cierta jugabilidad cierta duración cierto modo de juego y eso es lo que te gustaría tener o es por el nocturno y pensándolo por ejemplo en que a final de año Valve diga el juego que va a anunciar y sea el The For Dead pues a mí lo que me llama de ese anuncio es el poder meterme en ese universo que ya conozco con esas mecánicas similares pero no espero esas mismas mecánicas espero esa evolución aprovechando realidad virtual y como ya me gustaba o sea no sé si me explico pero sí 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 pero justo lo que has dicho tú el meterme en ese mundo es decir obviamente las mecánicas no van a ser exactamente las mismas pero sabes que te aseguras un tipo de juego vale yo ya sé que aquí me van a desarrollar seguramente por pantallas por unos niveles de cierta duración o un malo VR bien hecho exactamente y que sé más o menos el tipo de juego que es que las mecánicas o el cómo interactúo con las cosas de ese juego cambiarán pero voy a estar dentro de ese universo que sé cómo se mueve que a mí me gusta esa es la clave eso lo que estáis comentando el estar dentro de voy a estar dentro del juego esa idea yo creo que lo que pasa es que claro yo por lo menos no tengo la percepción de la percepción de este concepto que estamos hablando yo lo he vivido ya estando ya siendo usuario de realidad virtual entonces pues la verdad es que no puedo no sé qué percepción puede tener alguien que no conozca la realidad virtual y que diga me gusta Skyrim ¿no? y bueno pero que no sé si tendrá clara ¿no? que va a estar dentro de dentro del del universo Skyrim o que se va a sentir de esa forma esa inmersión es difícil de saber cuando tú ya conoces todo el tema para alguien que esté fuera y no haya probado a lo mejor siquiera la realidad virtual yo creo que tienes que probar la realidad virtual primero y luego ya cuando veas esos títulos conocidos que pienses hostia si la VR es esto con esto que he probado imagínate si me metiera en ese mundo eso es lo que tiene que sí a ver de todas formas es que hablamos un poco quizá de ese caso quiero decir mira al día de hoy muchas personas quizá hayan probado ya la VR y yo es que muchas personas he enseñado la VR y antes de Quest muchos me decían es que le falta es que no sé el día que saquen el juego este me compro una su VR sí yo había un aspecto se me sale un poquito de la línea que estamos siguiendo pero hay un aspecto que sí quería es que es una idea que la tengo en la cabeza y sí la quería comentar con respecto digamos a la otra a la otra vertiente ¿no? del debate que yo también veo importante veo importante que saquen juegos específicos y originales con mecánicas originales incluso quién sabe inventando nuevos géneros ¿no? dentro de la red virtual en ese sentido yo veo que hay un público que digamos que es un público especializado de videojuegos ¿vale? ahora estoy hablando de otro sector ¿no? público especializado de videojuegos o personas que son muy entendidas del mundillo de videojuegos que han mucho tiempo jugando y digamos a los cuales el hecho de que salga una nueva un nuevo juego digamos específico de VR que digamos tenga una trascendencia en la crítica ¿no? o que tenga un impacto dentro del mundo general de los videojuegos tanto por ventas o por originalidad o por lo que sea eso yo también veo que tiene una repercusión muy grande es decir va en otra línea a lo mejor no tiene tanta repercusión y tiene un impacto sobre un colectivo muy concreto pero sí lo tiene y por ejemplo el caso de bueno ya lo comenté al principio pero el caso de Astrobot o el caso de Blue and Truth porque veo que son juegos que van a salir anuncios en los medios van a al probar oye mira que es que este juego de plataformas por ejemplo en el caso de Astrobot es que resulta que es que la red virtual digamos sí aporta algo porque el juego si no lo jugaras en red virtual no podrías tener el tema de por ejemplo tener el personaje subido en un árbol ¿no? y poder mirar hacia abajo y digamos jugar con las plataformas digamos el tema de arriba con la verticalidad ¿no? de arriba a abajo ¿no? y o esconder cosas y que tengas que mirar con el visor ¿no? ese tipo de cositas cuando alguien digamos de una digamos del mundial de los videojuegos del mundo generalista ¿no? o un crítico pues lo ve dice oye pues esto aporta algo nuevo ¿no? y entonces yo creo que ahí a lo mejor no vienen tanto las ventas por ahí no ganamos en ventas pero sí en prestigio en prestigio exactamente en prestigio en buena oye que esto esto tiene una de aquí se pueden sacar unas mecánicas muy interesantes nuevas ¿no? es que eso recuerdo que que aporta algo ¿no? que aporta algo nuevo la misma Sony de España en este caso una entrevista que le hicimos nos comentaban que o sea quiero decir que son esos buenos juegos poco a poco se van haciendo un nombre y ahora si te anuncian Astrobot 2 pues ya la gente que conoce van creando sagas nuevas claro exactamente ya es una IP que sagas VR exactamente una IP VR y eso ya pues ya atrae ¿no? lógicamente a los que estamos aquí conocemos pero pero bueno y también me ha recordado el tema que dijo Pete Hines de Bethesda que era un poco como ellos se enfocaban en el tema de la VRV ahora que era que cuáles son los juegos que están creando y si hay algún elemento de la realidad virtual que tenga sentido para ellos si es así entonces lo consideran y si no pues siguen adelante bueno es una buena filosofía desde luego sí a ver sí pero es lo de siempre ¿no? o sea para eso existe también VORF para eso existen los Wrappers que se llaman que te permite coger un juego 2D tradicional y convertirlo en VR bueno hombre no creo que vaya por ahí la cosa sino que cuando hacen el diseño de un juego no 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 lo que quería decir es que que con ese tipo de cosas que habría gente que seguro que le gustaría jugar a los juegos tradicionales ¿no? sí es decir que aunque el juego no case bien con la realidad virtual claro dejen ponérselo en la cara ¿no? el VR está ahí dentro y ya la misma experiencia está en VR aunque luego los controles sean con el gamepad o el teclado ¿sabes? pero ahí tienes Resident Evil 7 que en realidad claro claro es el mismo juego solo que lo ves desde dentro y la verdad es que funciona vamos a ver es decir sí me habría gustado más tener las manos poder hacer cosas y demás pero la verdad es que el juego funciona pero es que es eso si te das la opción quieres eso o nada pues quiero eso exactamente claro claro bueno y tenemos un poco o por lo menos yo para mí el caso de que hemos nombrado de Resident Evil 7 para mí sin ninguna duda pues está en el top de mis experiencias como con red virtual a pesar de que lo que estamos hablando que realmente es algo es un videojuego convencional sí la verdad es que en realidad pero es que yo lo he vivido eso para mí fue un impacto yo no sé si por la temática del juego al ser de terror al vivir al digamos estar en primera persona y tener una carga narrativa tan impactante y en este caso tampoco lo puedes decir por estar dentro de porque sí que ese juego tiene un cambio de paradigma con respecto a los Resident Evil bueno mantiene ciertos ambientes clásicos que es lo que me gustó que traía cosas clásicas como los baúles las máquinas de escribir bueno que eran en este caso eran grabadoras y desde el tema de inventar y tal pero el ambiente era muy distinto el ambiente era como muy distinto y aún así el hecho ese de estar ahí o sea creo que lograron un ambiente muy muy bueno vaya por eso digo que muchas veces sí a lo mejor digamos evidentemente estamos de acuerdo con el tema de la saga pero eso y siempre que se pueda ¿no? jolín ¿por qué no? es como oye pues Resident Evil 2 también en red virtual oye pues ojalá hubiera sido así y claro es una pena pues que en este caso pues ya se han visto de hecho del Resident Evil 2 que poner la cámara en primera persona funciona muy bien pero ponerlo en VR como en PC no se da esa posibilidad de forma nativa el engine no lo deja por ahí ninguna opción para activarlo pues es algo que lo que comentamos antes es algo que no se entiende porque yo recuerdo bueno de hecho se hizo es algo que cuando cuando salió Resident Evil 2 yo tenía la esperanza de que hubiera una actualización para pasarlo a primera persona y que se sacara luego en red virtual porque por ejemplo si no me equivoco el Devil Within no sé si el 1 o el 2 pero sacaron una actualización en ese sentido de que podía jugar al juego una actualización oficial que podía jugar al juego en primera persona pero claro si no está implementado el tema de no está contemplada la posibilidad ya de en el juego base de poder y ya digo que además es impresionante los mods que ha hecho la gente del tema de primera persona porque además justo en los momentos difíciles para la VR que mueves cuando te agarra un enemigo te echan para atrás o cosas así se pone en ese momento en tercera persona y luego te vuelve a poner en primera persona cuando acaba esa animación con lo cual es que estaría preparado para ponerle ya lo que es el visor ¿no? de todas formas está claro que en ese sentido Sony tiene claro el tema de la saga porque eso ahora por ejemplo hemos nombrado Resident Evil 7 y lo que con la compatibilidad ¿no? de los dos modos del modo normal y el modo de radio virtual pues en su momento fue un gran incentivo para que el visor despegara ¿no? y luego bueno pues eso como he comentado yo lo he expresado así ¿no? del tema del de dar el golpe en la mesa de vez en cuando ¿no? de oye venga pues ahora Skyrim oye ahora Borderlands y no sé si se tendrán reservada alguna carta porque yo alguna que otra vez esto me lo vaya a permitir como 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 deseo a ver si ocurre yo el vamos me sacan a mí un biochoc me da igual si los tres o uno solo en realidad virtual y yo vamos me caigo ya ¿eh? si nos ponemos a pedir deseos yo quiero un Metal Gear que vale que viene el Spirit One el mes que viene pero a mí me encantaría estar dentro de ese mundo a mí también me gustaría meterme ahí en Rapture ¡guau! que barbaridad pues yo creo que hemos hablado ya largo y tendido y no sé si tenéis algo por ahí en el tintero si no podemos hacer un poco un mini resumen cada uno para cerrar y ya si os parece no os rescuéis a mí me parece bien vamos yo más o menos creo que lo he soltado todo si yo por resumir si queréis damos una rondita yo por resumir simplemente yo en mi postura un poco evidentemente creo que los temas estamos de acuerdo en el tema de la importancia de la saga ¿no? de sagas conocidas ¿no? pero para mí yo dando una visión global al debate para mí lo ideal para que la red virtual despegue o o se haga más fuerte digamos es diversificar ¿vale? tanto tanto sacar cosas específicas para red virtual y originales como saga o incluso lo que estaba comentando de otras otras cuestiones es decir utilizar el streaming poder jugar a juegos en 2D digamos dentro con el visor digamos con una pantalla grande poder usar multimedia es decir para mí o el tema también que hemos comentado de los arcades ¿no? que es otra forma de darle digamos de darle una visibilidad a la red virtual yo por ahí veo un poco la o sea para mí serían las dos opciones ¿vale? del debate para mí integrado en ese punto de vista general para mí sería importante desarrollar las dos opciones ese es el resumen en mi caso yo en ese sentido estoy o sea un poco en tu línea como has dicho creo que las sagas son fundamentales para que bueno para que llegue a la gente que no que no está acostumbrada ¿no? es como si la gente escuchara FIFA VR hostia eso que es ¿no? pues ya le llamaría la atención o Call of Duty VR ¿no? entonces pues yo opino también que tiene que seguir o sea eso va a seguir ahí o sea el tema de los títulos específicos de VR eso va a seguir y se van a ir generando sagas conocidas de VR y bueno no me quiero meter en más puntos así pero porque bueno va un poco más por la línea del gaming ¿no? pero sí que es verdad que como dices tú los arcades todo ayuda a que la VR se da a conocer y otra de las cosas es que por eso que los visores estén en las tiendas que los puedas probar que todas estas cosas que siempre decimos ¿no? que haya marketing pero bueno las sagas yo creo que tienen que es importante y yo también creo que seguro que Sony y Oculus esos rumores cuando el río suena ¿no? si no exactamente ojalá ojalá que hay cosas y Valve está ahí y Valve tiene sagas muy buenas también Half Life uff no lo nombres todo el mundo todos lo hemos pensado ¿verdad? eso es como Voldemort se piensa pero no se pero no se dice ¿verdad? yo bueno por resumir un poquito todo lo mismo el ir solo a la cuestión el concepto que es la cuestión pues eso yo creo las sagas desde luego obviamente como dices tú Harold el tema de los juegos propios de VR las sagas propias de VR parece que ya se están gestando parece que van a estar ahí y eso va a ser muy importante de cara a futuro cuando la VR ya esté ya sea algo de masas algo que la gente tenga eso va a ser muy importante para mantenerla pero para darle ese petardazo de salida necesitamos a las sagas conocidas que vengan y que atraigan a la gente de fuera así que bueno yo creo que con esto hemos dado por terminado el debate ¿no? y bueno creo que vamos a ir cerrando ya por hoy la hora virtual que la hora van a empezar a ser horas virtuales así que bueno muchas gracias a los dos por estar aquí Harold alguna cosita gracias por hacer aquí el papel bueno Antonio ¿tú? sí muchas gracias por haberme invitado y bueno y los que quieran que no no sé si se ha comentado me pueden leer como señor Tom en la página web ¿vale? sí efectivamente y nada pues que lo he dicho muchas gracias por escuchar hasta aquí Robianos y nada la semana que viene más seguiremos este mes de julio y ya avisaré aún por último seguro que habrá vacaciones por el medio como es muy lógico y normal pero ya ya os avisaré así que nada por mi parte muchas gracias y hasta la próxima pues eso es muchísimas gracias a todos y aquí un servidor también se despide hasta la próxima salud adiós salud 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 salud